Tanda de penaltis, que tensión Y con este lanzamiento empieza la tanda de penaltis Ha chutado con confianza y ha convertido el penalti Otro penalti Entró, entró el penalti Parece que llega su turno Para, 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 para el portero Si señor, que crack importantísimo Ahí lo tiran al tío, como la para Una interrección crucial, sin duda Penalti transformado Preparado para tirar el penalti Barraca, gol, que sube el marcador Hay que tener valentía para tirar el penalti ¡Ha sido gol, 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 gol! Y lo mete, se para un poquito y para dentro Un viejo truco, hay que ser valiente ¡No, no, 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 gol! Un penalti muy bien tirado Esto es un gara o cruz, o marca, o pierden el encuentro Así es gol ¡Escurrió a la clásica para Viña y descolocó al portero! Ya es tarde para arrepentirse Para eso están los penaltis Para meterlo ¡Pero la para Viña y que chicharrito! Ya verás como protesta el portero al colegiado ¡Y eso es gol! ¡Es su turno! ¡No hay marcha atrás! ¡Cómo se ha colado por el centro, Paco! ¡Hay que tener nervios de acero! ¡Ahora toma la presión sobre él! ¡Espectacular! ¡Avison! ¡Madre mía, este chico está hecho de otra pasta! ¡Para donde otra galaxia! ¡Si marca el penalti! ¡El partido es de su equipo! ¡Ahí estaba el portero! ¡Le ha ganado la batalla psicológica! ¡No ha dudado y ha convertido la pena máxima! ¡Ya no hay marcha atrás! ¡Ahora hay que tirar el penalti! ¡Ha marcado el penalti! ¡Debe ser! ¡Ahí lo vemos! ¡Dispuesto a lanzar el penalti! ¡Mamma mía! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Hay que tener mucha sangre fría para chutar con tanta precisión! ¡Qué listo! ¡Le ha parado el tiro! ¡Qué momento para él! ¡Ha estado inmenso! ¡Qué momento! ¡Qué momento para él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!